Espectadores, no esperes de mí que diga, progreso, progreso. Incluso si hay un progreso sin la palabra de Dios en tu corazón, ¿serás capaz de mantener ese progreso? No nos engañemos. Vanidad de vanidades. Incluso si hay un progreso para ti, la palabra de Dios no está en tu corazón. ¿Cómo lo mantendrás? Es mejor no tener progreso que tenerlo y perderlo. Verdaderamente oigo progreso, pero no sé cómo lo mantendrás. Porque sin la palabra de Dios en tu corazón, será difícil mantenerlo. Aquí estás hoy. Lo que has recibido en el pasado es aquello por lo que estás aquí de nuevo. Tu negocio estaba yendo bien, pero de pronto se vino abajo. No puedes mantener esta bendición sin la palabra de Dios en tu corazón. Tu matrimonio. La cosa iba bien, pero después... No puedes mantenerlo sin la palabra de Dios en tu corazón. Mira lo que está ocurriendo hoy. Las cosas van bien y después... No serás capaz de mantener tu vida sin la palabra de Dios en tu corazón. Dile a tu vecino, mi corazón. Escucha la voz de Dios. Si yo fuera tú, esto es en lo que continuaría meditando. Tu corazón es el hombre real. Tú. Tu apariencia es tan solo un camuflaje. Dile a tu vecino. Tu apariencia es un camuflaje. La persona real es tu corazón. Dile a tu vecino. Ponte frente a tu vecino. Dí, mi apariencia es un camuflaje. Puede que no entiendas el camuflaje del que hablo. Sabes, los soldados, cuando van a la guerra, se ponen el uniforme. Ese uniforme es un camuflaje. Lo que está trabajando en ellos es su corazón. Cómo controlar estrategias y tácticas sujetando un arma y municiones. Pero el uniforme que llevan... Cualquiera puede llevar uniforme. Dile a tu vecino. Mi apariencia es un camuflaje. Mi corazón es lo principal. Espectadores, la palabra en nuestro corazón es nuestro contacto con Dios. Le digo a tu corazón, despierta en el nombre de Jesús. Despierta en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está a la puerta de tu corazón. Llamando, llamando, llamando a la puerta de tu corazón. Despierta en el nombre de Jesús. Debes tener un corazón libre. Por este corazón libre, tu corazón puede contactar al Espíritu Santo. Tener acceso al Espíritu Santo. Despierta en el nombre de Jesús. Digo a mi corazón, despierta en el nombre de Jesús. Despierta en el nombre de Jesús. Sí. Sí. Como dije, encomendar la palabra de Dios a la memoria es valioso. Pero no trae a Jesús a escena. Despierta en el nombre de Jesús. Le digo a tu corazón, despierta en el nombre de Jesús. Aprender hebreo o cualquier lenguaje de la Biblia. La historia de los libros de la Biblia es valioso. Pero no trae a Jesús a escena. Le digo a tu corazón, despierta en el nombre de Jesús. Despierta en el nombre de Jesús. Despierta en el nombre de Jesús. Celebrar un nuevo año es celebrarlo con todo tu corazón. Cualquier celebración. Si tu corazón no actúa en la palabra de Dios, nada puede ser logrado. En el nombre de Dios, nada puede ser logrado. En el nombre de Jesús, nada puede ser logrado. Nadie puede decir Jesús es el Señor sin la palabra de Dios en el corazón. Le digo a tu corazón, despierta en el nombre de Jesús. Le digo a tu corazón, despierta en el nombre de Jesús. Cualquier cosa en que se involucre nuestro corazón, influencia nuestra conducta y nuestro carácter, tu corazón. Escucha la voz de Dios en el nombre de Jesús. Escucha la voz de Dios en el nombre de Jesús. Escucha la voz de Dios en el nombre de Jesús. El mismo corazón, el Espíritu Santo, se expresa a través de Él. Él quiere hablarte a través de tu corazón. Corazón significa tu espíritu. Le digo a tu corazón, despierta en el nombre de Jesús. Despierta en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo despertamos este corazón? La Biblia dice que te vuelves una parte integral de la palabra de Dios mediante la meditación. Despierta en el nombre de Jesús. Vuelvete una parte integral en el nombre de Jesús. Conviértete en una parte integral. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.